Estuvimos participando de lo que es la FIEXPO, la feria más importante de Latinoamérica en lo que tiene que ver con congresos, convenciones y turismo de eventos, turismo MAIS. Una actividad extraordinaria, la verdad, fuimos primero dos jornadas de capacitación y formación y actualización, sobre todo, como les decía, en lo que tiene que ver con el turismo de congresos, convenciones, que es muy importante. Hay uno de los números que arrojaba Arnaldo Nardone, principal referente del mundo uruguayo y uno de los principales referentes del mundo del turismo MAIS, que un turista de congreso internacional gasta 650 dólares diarios cuando está en un congreso justamente y un turista tradicional gasta 140, 150 dólares, estamos hablando de 4 o 5 veces más que un turista convencional o un turista de esparcimiento. Por eso que la industria del turismo entendemos que es tan importante, nosotros obviamente que acá, en donde estamos ahora, que es nuestro centro de eventos y convenciones, durante este año vamos a terminar realizando más de 20 congresos, convenciones y actividades similares, entonces fuimos a buscar, fuimos a reunirnos, tuvimos más de 30 reuniones pactadas para Enjoy, esperemos que eso se vaya transformando en el corto o mediano plazo, también en congresos, convenciones y actividades que derramen, obviamente, más allá de Enjoy en el destino.